¡Hola, hola! Bienvenidos al estilo de Argelia. Bueno, hoy en este video va a ser un poquito diferente, me los voy a llevar al Walmart. Les voy a estar enseñando las novedades que hay en decoración, más que nada como para el jardín o como para ahora verano, primavera-verano. Hay muchas macetas, hay muchas cosas que me gustaron y la verdad pues a mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Fui nada más al mandado pero pues había muchas cosas y aparté unas cosas. Así es que me los voy a llevar y les voy a mostrar qué es lo que hay de nuevo en el Walmart. Y una que otra cosita de prichos, también hay una que otra cosita porque no hay mucho, no entré, nada más hay de pasadita. Pero hay muchas macetitas, hay muchas cosas verdes, hay muchas plantitas moradas. Bueno, les voy a estar enseñando muchas cosas. También hay fuentes y muchas cosas. Y la verdad pues si vale la pena, cuando yo voy y aparto las cosas, tengo se me hace que dos meses para sacar las cosas. Ahí cuando cada vez que voy a mandado puedo abonar unos 50, 100 pesos y ya cuando ya menos pensamos ya lo tenemos pagado. Así es que es una ventaja. Y cuando fui a apartar unas cosas pues había una filota porque mucha gente se estaba llevando las cosas. Así es que dije voy a hacer este video antes de que se acabe porque toda la gente se está llevando las cosas. Así es que nos vamos al video. Les voy a estar enseñando las novedades. Quédense hasta el final del video para que me comenten qué les pareció y qué es lo que más les gustó de lo que les mostré. Bueno, nos vamos al video. Bueno, aquí ya estamos llegando al Walmart. Miren, aquí hay muchas lamparitas de esas que se ponen ahí en el jardín. Ahí se entierran. Son de esas solares. Miren, hay de muchas. A 50 pesos se me hacen muy económicas. Miren, muy bonitas. Muy, muy bonitas para los que tienen jardín. Hacen como un caminito. Miren, hay de muchos estilos. Y también aquí les voy a estar enseñando las fuentes. Miren, estas fuentes me gustaron mucho. A 157 pesos. Miren, ahora para primavera, verano. La fuente, miren, tienen luz. Son de luz. Es una llave, miren. Es una llave con... Tiene luz. Hay de varios estilos. A 157 pesos. Miren, ahí abajo también están otros estilos. Hay para todos los gustos. Miren, estas cuestan un poquito más caras. Estas salen en 223 me parece. Y 157 estas de la colección de Buda. A mí no me gustan las de Buda, pero miren. Ahorita sale esa colección de Buda. Ahorita les voy a enseñar otras macetas. Esas son fuentes. Muy bonitas. Y miren estas macetas, qué bonitas. Viene mucho también morado y lila. Las plantitas y flores moradas. Miren, estas me gustaron mucho que tienen patitas de fierrito. Me gustaron mucho, sobresalen bastante. Hay de muchos estilos. Miren. Esas de patitas salen a 178 pesos. Miren, estas me gustaron mucho. 120 pesos estas macetas. Son dos piezas. Si viene la parte de abajo es de metal y la parte de arriba es de cerámica. Muy bonitas. Esas se están usando bastante. Miren, aquí les voy a enseñar una que se cuelga. Tiene muchas, muchas, muchas plantitas. Es una canasta. Ya sea colgada o le quitan también las cadenitas, pero se ven muy bonitas esas colgadas. Miren estas moradas, qué bonitas. Con verde. Igual para la sala, el comedor, la cocina, donde quieran. No precisamente en el jardín. Esas salen a 178 pesos. Aquí les voy a enseñar estas. Estas se cuelgan. Estas se cuelgan. Miren, tienen así como un mecatito. Se ven muy bonitas, miren. Muy, muy bonitas se ven. Se cuelgan. Y esta pues que tiene las patitas. Miren, estas se me afiguran así como más rústicas. Están así como prelavadas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Y estas, miren, estas moradas. Como para la recámara. Me gustaron bastante. Este color anda mucho en tendencias. 159 pesos. Pues hay para todos los bolsillos. Miren, estas me gustaron muchísimo como para la cocina. Estilo farm. Farmhouse, así como de canastita, así como mesa de pollos. Miren, qué bonitas. Traen tres de estas. De diferente color. Esas salen un poquito más caras. A 278 pesos. Porque son tres. Miren, estas son como unos tapetitos. Como unos tapetes de plantas con florecitas. Como para ponerlos en la pared. Y miren, estas qué bonitas. Qué bonitas para el baño, para la cocina. Miren, se me hacen muy bonitas. 178 pesos. Y aquí hay otras. Miren, hay estas que son más tradicionales. 111 pesos. Están bonitas y se me hacen económicas. La macetita está bonita. Es de cerámica. Miren esta qué bonita. Se me hace curiosita porque tiene así como moho. Así como que es de veras y como el agua que le echan a las macetas. Se me hace bonita. Y esta, miren. Esta qué bonita. Es así como de limones. Como de limones o de naranja. Es a 178 pesos. Y estas moradas. Miren qué bonitas. Qué bonitas. Y también ahí hay flores. Ahí hay flores. Allá abajo. Y estas verdes. Miren qué bonitas. Estas me gustó. Una como para la cocina. Y para ponerla a un lado del fregador. Se me hicieron bien bonitas. Y de cerámica. Están pesadas. Y este bonsai, miren. Se ve muy elegante. Es gris. Se ve muy, muy elegante. Gris con rosa. Y aquí hay como que macetitas más tradicionales. De varios estilos. Pero todas traen mariposas, miren. Varios estilos. Y varia diferente. A 109 pesos. Trae plantas diferentes. Unas naranjas. Unas más verdes. Unas más chicas. Unas más grandes. Y las macetas son diferentes. Estas se me hacen un poquito. Se me hacen bonitas. Pero la maceta es de plástico. Y casi no pesa. No se me hace tan bien el precio. A 176 pesos. Y miren aquí. Miren qué bonitas las macetitas. La pura maceta. Ya pueden poner una de verdad o de mentiras. Están muy padres. A 157 pesos. Estas. Miren. De color azul marino. Y esas de patitas me gustaron mucho. Miren. Miren qué bonitas. Ahorita andan mucho en tendencia estas macetas. Para la sala. Miren qué bonita. A 178 pesos. Estas son medianas. Estas son medianas. Y las de arriba son las chiquitas. Esto es otro estilo de maceta. Trae como una flor. Miren. También está aquí la colección de lo de Buda. Que les estoy comentando. Los elefantes. Estos son como de cerámica. Y también las macetas. Miren. De Buda. Ahí tiene la cabeza grande. Con plantitas. Ese que está sentado. Y tiene ahí como una maceta en medio. Miren. Y el Buda grande cuesta como 228 pesos. Miren estos elefantes. Son más grandes. Estas macetitas. Miren. Son de animalitos. Están a 111 pesos. Se me hacen un poquito elevados. Porque se parecen a los de prichos. Y los de prichos cuestan 20 pesos. Estos cuestan 111 pesos. Se me hacen un poquito elevados. Miren estas macetitas. Qué bonitas. Y esas de florecitas. Y aquí están las de patitas. Que es la tendencia que ahorita está bastante. Y esas. Las otras que son más tradicionales. De florecitas. También están muy bonitas. Y estas blancas. Es de liquidación. Así es que. Bueno. Yo lo que hago es que aparto las cosas. Pero a veces las de liquidación no se apartan. Esas sí se tienen que comprar al momento. Miren. Aquí está bien bonita esta macetita. También me gustó mucho. Y esta me fascinó. Esta chiquita. Con las patitas. Como les comento. Están en tendencia a 120 pesos. Y si no traen pues el efectivo. O lo suficiente para comprarlo. Pues lo apartan. Yo eso. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Siempre aparto. Y ya. Y poco a poco lo voy pagando. Y ya después lo saco. Miren. Estas son más tradicionales. Estas macetas. 111 pesos. Y ya nada más nosotros. Pues le ponemos la plantita artificial. O natural. 178 pesos cuestan estas. Están un poquito más grandecitas. Pero están muy bonitas. Sí me gustaron mucho. Miren cómo se ve aquí con la plantita. Esa macetita es la chiquita que vimos allá. Miren con esta plantita artificial. Esta de bolita me gusta mucho. Y no me he comprado una. Pero tengo ganas de comprarme una. Miren cómo cambia. Miren ahí está el bonsai. Miren ahí están todas las macetitas. Qué bonitas. Hay mucha opción para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Y vamos a ver lo demás. Miren aquí hay más macetitas. Miren esta es igual que la que les mostré. Pero es solo una pieza. Nada más tiene las patitas. No tiene las de metal. Miren estas tan chiquitas. Acá las pusieron. Porque la verdad pues se están acabando. Mucha gente sí se las está llevando. Miren estas plantitas son las que le pueden poner. Esas cuestan 46 pesos. Hay de diferentes. Miren. Son los ramitos. En Gualdo nada más hay flores. Y aquí hay plantitas. A 46 pesos cuesta. Y aquí están las bolitas. Esas que les enseñé. Miren. Esta está un poco más grande. Para ponerla en la maceta. Miren qué bonita. O se cuelga si quieren. Y aquí les voy a enseñar las otras macetitas. Miren estas también están mucho en tendencia. Las como piñas. Y ahí está la maceta con la plantita. Ya sea dorado o blanco. Están muy bonitas. Y esas canastas también están muy padres. Ahorita están mucho en tendencia. Miren. Se las voy a mostrar. Esta está doblada. Déjenme se las enseño para. Para. Que la aprecien bien. Esas macetas pues se están usando bastante. Nada más son de adorno. Nada más son de adorno. Miren aquí está ya abierta. Ahí ponen la maceta. Ahí ponen la planta. Y pues luce mucho. Ahorita está mucho en tendencia. Estas. Esas canastas. Esas canastas están muy en tendencia. Y si no. Pues aquí también hay jarrones. También le pueden poner. Sus ramitos de plantitas. O de flores. Miren. Este definitivamente. Se me hace que sí. Sí me lo voy a llevar. Porque me gustó mucho. Miren aquí voy a ver cuánto cuesta. Esta bolita. De hierbitas. Cuesta 185 pesos. Hay macetas de 120 pesos. Así es que son 300 pesos. Hay unas más económicas. Como esa que vimos de 59 pesos. Más 185 pesos. Pues ya son como 250 pesos. Más o menos. Y aquí nos venimos al área de los vinilos. O del papel tapiz. Miren mis favoritos. Muy económicos. 79 pesos. Y son 2. 3 metros de largo. Miren. Este fue el que yo puse en la mesa. Aquí les voy a dejar el link. Por si no lo han visto. Este es medio naranja. Este no me ha gustado. Y no me ha convencido. Y este no lo he comprado. Este sí lo he comprado. Este también lo puse en la recámara. Es color chocolate. Me gustó bastante. Y pues está muy económico. También les voy a enseñar. Miren es este. Es este. De hecho ya casi no hay. Se están acabando. También hay. Este es el que puse en la mesa. También hay como para poner como soclo. Y o para poner en medio o donde quieran. Este también es de ese mismo papel. Miren este es transparente. Hay para poner en la parte de atrás del fregadero o de la estufa. En la pared. Este también lo he visto. Y porque me han mandado fotos que lo han puesto. Y se ve muy bonito. Este es como cafecito. También hay uno que es gris. Y también aquí hay otro que es gris pero diferente. Como de cuadritos. Ese es diferente. Y no está el gris el que también he usado. En la cocineta lo he puesto y no está. Aquí ya vamos de salida. Miren estas se me hicieron muy simpáticas. Son de prichos. A 20 pesos. Miren que bonitas. Miren esta macetita que bonita. Me gustó mucho. Es color rosita. Y también es para colgarse. Y también aquí hay unos honguitos. Que son así como para el jardín. Se me hicieron muy chistositos. Miren. A 20 pesos. Se me hacen muy económico. Después de ver aquellos precios de 170, de 150. Miren. Esos vasos también están mucho en tendencias. También se pueden poner plantitas. O usarlo como macetitas. O para poner cucharas. Miren. Estas ranitas me gustaron bastante. Están muy pesadas. Miren. Están muy pesadas. Estas como para el baño me gustaron. Son para el jardín. ¿Verdad? Pero igual. Ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran. Y donde se acomode. Porque mucha gente dice. No. Eso no va ahí. No. Donde se nos acomode. Miren. Y aquí estas macetitas muy coloridas. Azul. Rosa. Morado. Verde. Muy económicas. 20 pesos. Estos también me gustaron bastante. Como para poner una velita. O plantita. Y miren. Aquí también está la colección de Buda. Miren. Aquí están también a 20 pesos. Están muy bonitas. Son color negro. Y aquí están estas macetitas. Miren. Están muy pesadas. Están muy muy padres. Se me hicieron muy padres. Y también aquí hay unas de flores. A mí casi las flores no me gustan mucho. Pero miren. Aquí las voy a poner. Para que vean cómo se vería. Aquí el. La cabeza de Buda. Y miren. Esta que bonita. Hay de varios estilos. Varios estilos. Y se me hacen muy muy padres. Muy económicas. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.